qué pasó muchachos estamos en el turno 59 con gorgo y tenemos ya el tema de montar a caballo montar a caballo y con esto entramos en la época clásica en la época clásica va a ser importante este tema va a ser importante este tema d de hacer este caballería en por qué si no la vamos a tener complicada para para traspasar este los arqueros a ver entonces creo yo que el siguiente el siguiente movimiento debería de ser hacia acá hacia acá hacia acá y creo que nos vamos a quedar así como estamos a ver vamos a venir yo creo que ahora sí por por la moneda esto la verdad es que no creo que nos convenga ahorita porque tenemos los hoplites y la verdad es que los hoplites en nuestra época son bastante fuertes así que ya está empezando a ser ejército en menelic lo cual la verdad no se me hace para nada un mal movimiento pero tenemos que empezar a hacer caballos ya lo antes posible sabes cuál es el problema el problema es que no tenemos caballos el problema es que no tenemos que cago en su puta madre me cago en su puta madre que no tengo caballos a ver voy a tratar de hacer un trato con alguien por ejemplo con esta señora para que me me cambie caballos a ver si lo conseguimos probablemente le podemos mandar algún recurso de lujo a cambio de caballos creo yo que no estaré nada mal bueno vamos a vamos a dejar este arquero a este arquero por aquí y vamos a dejar este señor por acá quiero ver qué está haciendo y quiero ver qué está haciendo vamos a dejar este señor por acá y vamos a avanzar este hoplite hacia acá aquí tenemos que seguir avanzando con estos hoplites y bueno este arquero también que se quede por aquí y vamos a ver que tiene 20 de fuerza es que estoy casi seguro que eso es 20 de fuerza voy a dejar esta galera aquí porque no quiero que la vean no quiero que la vean que está próxima a atacar así que la vamos a dejar por ahí y vamos a venir para acá y por acá tenemos al imperio alemán que lo hemos conocido hemos conocido al imperio alemán valga me dios a ver bueno vamos a dejarlo por aquí voy a intentar ver a ver si puedo hacer alguna buena oferta por caballos con alguien y el próximo turno les digo a ver si conseguí algo y